Bueno, hoy vamos a hacer una demostración con la alejía, que los que la conocéis ya sabéis que aparte de que no tiene olor, es súper efectiva contra las manchas y no daña la ropa de color. Vamos a probar con una camiseta de un color así muy fuerte de José, para que veáis que ni siquiera hace falta frotar. Tenemos aquí un recipiente con agua caliente, este agua está caliente porque el efecto es mucho más potente. Vamos a echarle aquí un taponcito de alejía, con un taponcito o incluso menos es suficiente. Bueno, manchamos la prenda con lodo, que es una manchada muy difícil de salir. Y ahora vamos a meterlo así tal cual al recipiente. Revolvemos un poco, pero no vamos ni siquiera a frotar. ¿Veis? Ahí está todavía la mancha. Después de unos minutos ahí, sin frotar, vemos como la mancha ha desaparecido por completo. Y no solo eso, sino que me tiene un tejido de color en la lejía, pues tampoco ha desteñido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!